Un saludo muy cordial a nuestros diplomantes en este importante ejercicio de derechos humanos, paz y posconflicto y en donde vamos a hablar de un derecho fundamental, el derecho de asociación o el derecho a la libertad de asociación si lo prefieren. Es indudable que este derecho a la libertad de asociación se diferencia del derecho de reunión por las características temporales y por qué no espaciales. Si ustedes se dan cuenta, la reunión tiene un movimiento de espontaneidad o si bien puede ser previamente convocada, tiene una durabilidad menor que la asociación. Allí ya vemos un primer elemento de perdurabilidad de la asociación. Nos asociamos para buscar conjuntar intereses. Nos asociamos porque solos no valemos tanto como con otras personas de la comunidad. Por eso se llama comunidad, común unidad, unidad común. Y ya desde hace varios siglos se ve como los diferentes tratadistas, como Aristóteles por ejemplo en la política, habla del hombre virtuoso, aquel que se asocia, aquel que participa en la ciudad-estado, aquel que delibera la política como virtud cívica y no como se desgraciadamente ha ocurrido que en muchas ocasiones se tergiversa o se utiliza para fines protervos o venales. Por esa razón, nuestra charla de hoy tiene que ver con un importantísimo derecho de asociación que también es una libertad que está dentro de los llamados primera generación, derechos de primera generación. En su libro Asociaciones y Constitución de Germán Fernández Farreres nos traen una cita muy importante de Alexis de Stockeville en la democracia en América que me voy a permitir leer para ustedes. El despotismo que por su naturaleza es temible ve en el aislamiento de los hombres la garantía más segura de su propia duración y pone ordinariamente todo cuidado en aislarlos. Llama espíritus turbulentos e inquietos a los que pretenden unir sus esfuerzos para crear la prosperidad común y cambiando el sentido natural de las palabras llama buenos ciudadanos a los que se antrincheran en sí mismos. Así, los vicios que el despotismo hace nacer son precisamente los que la igualdad favorece. Ambos se completan y ayudan mutuamente de una manera funesta. Y es indudable que la persona que vive aislada pues va a tener un comportamiento político distinto al que vive en medio de una sociedad civil pujante, organizada. Por eso las sociedades que tienen más elevación en su conciencia política tienen organizaciones asociativas que lo que buscan es precisamente defender intereses puntuales como por ejemplo el medio ambiente, la ecología, la gastronomía, etc. Me parece de la mayor importancia esa cita de Alexis de Toqueville que continúa. No hay país donde las asociaciones sean más necesarias para impedir el despotismo de los partidos o el arbitrio del príncipe que aquellos cuyo estado social es democrático. Hay un libro muy importante de Zenit, les recuerdo que se llama El declive del hombre público, que narra cómo el individualismo exacerbado contemporáneo riñe con la tarea de colectivización social, no me refiero tanto al tema de la propiedad sino al del ejercicio de sumatoria de manos como la minga, la mano prestada, la fariña, todo lo que tiene que ver con aspectos que hoy los indígenas nos pueden dar un buen ejemplo de ello o determinadas comunidades campesinas. En las naciones aristocráticas los cuerpos secundarios forman asociaciones naturales que detienen los abusos del poder. En los países en que semejantes asociaciones no existen, si los particulares no pueden crear artificial y momentáneamente algo que se les parezca, no veo ya ningún dique a cualquier clase de tiranía y un gran pueblo puede ser oprimido impunemente por un puñado de facciosos o por un solo hombre. No puede uno dejar de admitir que la libertad ilimitada y asociación en materia política es de todas las libertades la última que un pueblo puede soportar. Si no lo hace caer en la anarquía, se la hace rozar por decirlo así a cada instante. Esa libertad tan peligrosa, apostilla Toqueville, ofrece sin embargo garantías sobre un punto. En los países donde las asociaciones son libres, las sociedades secretas son desconocidas. Acuérdense del libro La democracia en América de Alexis de Toqueville. Miremos entonces basándonos en el doctor Mario Madrid Malogar y Sábal cómo permanentemente la asociación se viene trabajando. Nos hace una cita inclusive bíblica donde dice mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo porque si caen el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. O sea, y nos comenta cómo esa palabra asociación viene de los términos latinos asociare, asociar y socios, persona asociada con otra para algún fin. Ese socio no viene a ser un enemigo, sino por el contrario viene a ser ese hombre con el cual se está aliado, que nos ayuda, al cual hay que ayudar y que indudablemente lo que se busca es una sumatoria de esfuerzos para efectos precisamente de conseguir esos bienes meritorios que se pretenden en los objetivos si se quiere estatutarios de esa organización de tipo asociativo. Así como la asociación representa un plus, algo positivo, también hay asociaciones negativas. Por ejemplo, las asociaciones para delinquir, que se elegan a tipificación en el ordenamiento penal, en el caso colombiano y en otros estados, por cuanto representan un disvalor. La afectación de bienes jurídicos tutelados, como por ejemplo el derecho a la vida. Asociaciones para delinquir como organizaciones de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro, al boleteo, etc. y que indudablemente causan pánico en la población, retraso, atraso, y se insubordinan al orden constitucional vigente. Por eso tienen una pena y desde luego no puede el derecho a la asociación desde el punto de vista de la legalidad y la legitimidad aceptarlas dentro de este escenario. Hay otras asociaciones que desde luego sí están amparadas jurídicamente y que vamos a contemplar permanentemente en nuestra sociedad. La asociación es un conjunto de personas que se unen y organizan duradadamente para alcanzar un fin común. Allí ya vemos, como lo dije, un elemento disímil a la reunión, porque es que lo que se busca es perseverar en el tiempo. Perseverar en el tiempo, si bien obviamente hay unas asociaciones que pueden tener vidas breves, lo cierto es que indudablemente allí encuentra uno elementos claramente diferenciables. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en sala plena de la sentencia del 13 de noviembre del año 28. No debe confundirse la asociación con la reunión. La asociación implica una doble idea, la de un objeto fijo, determinado, conocido, que se anhela conseguir, y la de una organización de las personas asociadas hecha para realizar ese objeto. Hay pues un conjunto determinado de personas vinculadas por el fin y por los medios, de antemano previstos para conseguirlo. En la reunión, por el contrario, hay solo una agregación ocasional y pasajera de personas, suscitada por momentáneas ocasiones y sin organización predeterminada. Por esto se ha dicho, reunirse es querer iluminarse y pensar juntos, asociarse es quererse constituir, contarse y obrar. Por eso se dice que en una sociedad democrática puede haber tantas asociaciones como igualmente principios, valores, derechos protegidos. Es decir, el campo de actuación de las asociaciones o del mundo asociativo, mejor diríamos, es tan amplio como lo es la propia mente del ser humano. Claro, siempre y cuando se cumplan los parámetros constitucionales o estatales llamados para esos objetos que no vayan a causar daño a la sociedad. Entonces, existen muchos motivos, religiosos, políticos, culturales, recreativos, deportivos, lúdicos, laborales, filantrópicos, caritativos, industriales o comerciales. Y allí es indudable que habrá asociaciones con ánimo de lucro y asociaciones sin ánimo de lucro. Las asociaciones con ánimo de lucro podrían ser las sociedades comerciales, las sociedades comanditales, las sociedades de responsabilidad limitada, la SAS. Todas ellas van a buscar el lucro, el mundo lucrativo, el negocio, que es la negación del ocio. Mientras las otras asociaciones que existen en el mundo real, en el mundo de la vida, en palabras de Habermas, en facticidad y validez, van a tener diferente orientación. En muchas ocasiones no va a ser el lucro lo que el factor determinante para el desarrollo de esa actividad, sino por ejemplo, la unidad de esfuerzos para salvar el planeta, para evitar el calentamiento global, para luchar contra la ruptura de la capa de ozono. En fin, cantidad, cantidad ilimitada de opciones asociativas. Muchas de esas agrupaciones que asocian a las personas naturales se reconocen por el Estado en su relación jurídica y por esa razón el artículo 633 del Código Civil le llama personas jurídicas, que pueden ser personas jurídicas de derecho privado como compañías, corporaciones, sociedades que, repito, pueden abarcar el tema del lucro o fundaciones de utilidad común. Todas ellas requieren como mecanismo necesario o supuesto un conjunto de declaraciones de voluntad ya de los propios asociados, como suceden en corporaciones, o de un fundador, como ocurre en las fundaciones. Allí en muchos casos vamos a encontrar, como bien lo dice el doctor Mario, pues indudables aspectos disímiles de las asociaciones en lo que tiene que ver con fines lucrativos o no. Es claro que los seres humanos necesitan asociarse. Desde la psicología jurídica vamos a encontrar cómo esa asociatividad permite desarrollar liderazgos, liderazgos, despliegan a las personas la necesidad de ejercer una influencia, de ser reconocida en su personalidad, ese pensamiento, ser explayado, señalar desde el punto de vista político unas orientaciones y todo ello permite que existan directivos, líderes, lideresas, etcétera, que quieren encontrar un espacio de actuación. No únicamente el de las corporaciones públicas, que ya de por sí son muy limitadas para atender la gran demanda de aspiraciones políticas, sino desde luego la creación de asociaciones de diferente naturaleza desde las cuales estas personas que no están en las corporaciones públicas de un estado pueden realizar actividades que compensen esa energía de la cual están dotados o dotadas para liderar procesos en su propia comunidad, en su región o en su país. Muchísimas, muchísimas asociaciones nos permiten hablar hoy en día de la formación de los estados. El caso norteamericano es evidente, pero también el caso colombiano, donde el movimiento comunal colombiano, en sus diferentes etapas, juntas de acción comunal, asociaciones de juntas, federaciones comunales y confederación nacional comunal de Colombia, pues nos permiten vislumbrar una tarea muy importante en lo que se refiere a aspectos de construcción de sociedad, a aspectos de construcción de país, puentes, carreteras, escuelas, salones comunales, etc. Pero algo muy importante, el tejido social. ¿Roto por la guerra? Sí, en muchos casos, desde luego que sí, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, bacrines, etc. Pero hay que decir que esas obras allí están, son visibles, la comunidad las percibe y muchas veces, desgraciadamente, son fruto de manipulaciones politiqueras o ideológicas por parte de los caciques de turno. Situación que se contradice con el fenómeno de la autonomía, de la participación, de la educación de la comunidad. Miremos cómo ese derecho de asociación o de libertad de asociación es un derecho fundamental de las personas. Y es fundamental porque inclusive es dable tutelarlo, presentar acción de tutela cuando quiera que el mismo se vea menoscabado o amenazado por diferentes factores. Comprende ese derecho, a la vez el derecho a constituir nuevas asociaciones y el derecho de ingresar a las ya existentes. Hay que decir que indudablemente ese derecho de crear asociaciones o el derecho de participar en las ya existentes parte de unas razones muy liberales de llamémoslas dieciochescas del siglo XVIII en lo que se refiere a esa posibilidad de ejercer mi ámbito personal de actuación frente a mi propia comunidad. No vivimos solitarios, no somos seres solitarios, el ser humano es un ser gregario, buscamos hacer integración entre las diferentes instancias societales también a efectos precisamente de buscar la solución a nuestras necesidades. Que pueden ser necesidades psicológicas como lo he mantenido a través de mis disquisiciones y es indudable que lo que uno observa es que en muchas ocasiones hay un despliegue de energía por parte de las personas que tienen ese liderazgo íncito, inserto, incardinado en su cuerpo y en su mente para desplegarlo hacia la comunidad. Y eso es muy importante facilitarlo. Cuando ese dique se cierra, cuando ese canal se clausura, cuando se asfixia la democracia, la persona toma otras opciones y puede inclusive llegar a la esquizofrenia, es decir, una persona que quiere participar y no tiene canales de participación puede llegar a enfermarse, puede llegar inclusive al suicidio, hay casos de suicidio, o al homicidio, o armar grupos o asociaciones allí delictivas frente a ese régimen que lo que buscan es derrocar el régimen. Recordemos que buena parte del conflicto armado colombiano se debe a la clausura, a la obliteración de canales de participación auténticos y democráticos para la conquista del poder y la definición de políticas sociales, económicas y culturales en materia de mayores cotas de participación en lo que se denomina moderno Estado social y democrático de derecho enfrentado a élites que desde la república y en la colonia han dominado el escenario político como las llamadas castas familiares que son suficientemente conocidas y han gobernado el país durante 200 años. Hay que señalar igualmente que hay realidades asociativas que se mencionan en la constitución política. Por ejemplo, el artículo 19 habla de las confesiones y las iglesias. Las personas tienen todo el derecho a crear y a reproducir y a manifestar sus diferentes ritos, sus confesiones, sus visiones religiosas, siempre y cuando, obviamente, respeten a los demás y por esa razón ningún derecho es absoluto, mucho menos el derecho de asociación. Hay sentencias de la Corte Constitucional colombiana que señalan los límites por ejemplo en los decibeles de los cánticos, el caso de las campanas católicas, etcétera, que pueden perturbar la tranquilidad de los vecinos que no necesariamente pertenecen a esas confesiones religiosas. Por esa razón es de la mayor trascendencia entrar a examinar ese tipo de circunstancias que son muy válidas siempre y cuando cumplan ese tipo de cometidos. Los colegios profesionales que están en el artículo 26 colegios de médicos, colegios de abogados, colegios de diferentes profesiones que lo que buscan es juntarse, conjugarse para la defensa de sus propios intereses. En el caso colombiano no existe como en otros países la colegiatura obligatoria para los abogados y eso hace que existan colegios más desde un punto de vista de una operación de amigos disciplinares profesionales de una profesión liberal eminentemente en donde lo que buscan es reunirse para fijar estudios, centros de estudio, etc. Pero no existe la colegiatura obligatoria ACOFADE, la Asociación Colombiana de Facultad de Derecho pretende crearla en el último congreso en la ciudad de Cartagena señaló una propuesta en tal sentido debe pasar por el Congreso de la República porque como es sabido asumiría competencias disciplinarias en torno a la investigación e inclusive juzgamiento y sanción de los abogados sin cursos en faltas a la ética profesional. Por esa razón es de la mayor importancia el que se piense también en que esos colegios asuman las prestaciones sociales conjuntamente con el Estado a través de la autoridad competente en materia pensional de seguridad social para que los abogados que muchas veces mueren sin tener ese tipo de prestación pues la tengan y tengan una vida digna uno de los gremios más individualistas es el gremio de los abogados desafortunadamente igualmente los sindicatos artículo 39 organizaciones de trabajadores y trabajadoras que buscan las conquistas las conquistas laborales la estabilidad laboral todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas de la organización internacional del código sustantivo o de las disposiciones en materia de protección de los trabajadores y trabajadoras permanentemente y derechos como el derecho a la huelga etcétera para quienes están allí facultados las mejores condiciones laborales etcétera las asociaciones para la construcción de vivienda en el artículo 51 de la carta las asociaciones agrarias artículo 64 tema sobre el cual se ha pronunciado la FARC y el gobierno en los últimos acuerdos del teatro colonia antes en los acuerdos de la Habana precisamente para buscar fórmulas asociativas al interior de nuestros campesinos y campesinas para que puedan tener una vida más digna pensamos y coincidimos en que si el campesino se organiza y forma cooperativas este tipo de organizaciones agraristas van a servir mucho más que si de manera aislada de manera fragmentaria o meteor meteorizada los campesinos sacan su producción al mercado y pueden ser timados o víctimas de los intermediarios depredadores que hace que suban los precios hacia el consumidor final pagándole una bicoca a los propios campesinos que son inicialmente los que producen nuestra comida asociaciones asociaciones profesionales cívicas sindicales comunitarias juveniles benéficas o de utilidad común artículo 103 aquí vamos a encontrar la acción comunal que desde la década de los 50 a través de la ley 19 pues ha jugado un papel fundamental ya hablamos de más de 5 millones de afiliados hablamos igualmente de cerca de 50 mil organizaciones comunales de base yo creo que en todos los municipios y en todas las veredas hay una acción comunal en Colombia y que existe con otros nombres en otros países asociaciones vecinales en España juntas parroquiales en Venezuela ligas barriales en el Ecuador etcétera pero que cumplen esencialmente esas funciones claves en materia de organización social en materia de integración de la comunidad hacen bazares tienen salones comunales hacen fiestas organizan conferencias luchan para que la comunidad tenga presencia en la toma de decisiones en escenarios como por ejemplo los comités locales de planeación planeación que es fundamental para la definición de las políticas públicas en materia de distribución de planes programas proyectos y desde luego de presupuestos un buen ejemplo de ello es el esquema de presupuesto participativo de Porto Alegre en Brasil donde Guaventura de Sousa Santos ha escrito un magnífico libro que tuve la oportunidad sobre el cual de escribir un artículo que en la revista Derecho y Realidad que ustedes la pueden consultar por internet o en nuestra biblioteca los partidos políticos los movimientos políticos y las organizaciones sociales en el artículo 107 de la carta ustedes van a encontrar como hoy en día los partidos políticos y los movimientos políticos siguen siendo pieza esencial del engranaje de un estado popular democrático y social de derecho y tristemente estos partidos han perdido credibilidad cuando uno observa niveles de abstención de más del 60% buena parte de la culpa no está tanto en los partidos sino en los dirigentes que integran los partidos y que han sido inferiores a sus responsabilidades políticas en la conducción de los mismos cuando se manejan criterios de transparencia cuando se manejan criterios de honradez criterios de liderazgo sano en beneficio de la comunidad y sacrificándose uno en beneficio de la misma es cuando se recupera la confianza y la legitimidad de los partidos políticos y de los movimientos y la gente va a creer en ellos la gente va a participar como participan por ejemplo en Noruega en Dinamarca en Suecia en Suiza pero aquí en Latinoamérica es muy preocupante la bajísima participación y eso hace que maquinarias electorales se tomen el poder con poquitos votos y asuman la conducción del Estado esas maquinarias líderes en muchos casos corruptos como el señor ex viceministro de transporte que fue detenido recientemente por la Fiscalía General de la Nación por recibir más de 6 millones de dólares de una coima de Odebrecht una firma corrupta que ha venido corrompiendo los gobiernos latinoamericanos como bien lo han dicho varias entidades judiciales de estos países para ganarse las licitaciones a través de maniobras turbulentas o mejor torcidas protermas tormas igualmente pero hay que rescatar los partidos políticos las organizaciones indígenas artículo 171 de la carta organizaciones que tienen un claro sentido de la asociatividad las organizaciones indígenas parten de la necesidad de superar el individualismo parten de la colectividad o del colectivismo trabajan juntas por eso ustedes ven estas organizaciones con un altísimo nivel de desarrollo comunitario y en donde las decisiones se toman de manera colectiva y eso es muy importante nos enseñan mucho por ejemplo la protección del medio ambiente de la biodiversidad tema en lo cual el hombre de occidente es depredador las cooperativas artículo 189 24 en donde la economía solidaria surge como una dimensión como lo dice Christian Felber el gran cooperativista inglés alternativa al capitalismo salvaje las cooperativas como un mecanismo de economía solidaria nos permite encontrar una relación precio producto más justa más razonable más racional en donde lo que se pretende a través del comercio justo es que los unos los productores y los consumidores tengan beneficios y en el gana gana todos ganemos pero sin perjudicar ni la naturaleza ni el productor ni al consumidor y la calidad recientemente vimos como por ejemplo tuvimos mercurio la presencia de un nivel no tolerable en el cuerpo humano de mercurio en atún bancams y en atún carulla bueno se ha muerto una señora víctima del asbesto recientemente y la enterraron en Duitama porque produce asbestosis el amianto que da origina el cáncer de pleura sin embargo no lo han prohibido en Colombia las cooperativas ya dije y las sociedades mercantiles que es un tema ya más del derecho comercial o del derecho de sociedad hay que decir que el derecho a la libertad de asociación está reconocido internacionalmente por el artículo 22.1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos que establece toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses también se conoce este derecho en el artículo 16.1 de la convención americana de los derechos humanos que establece todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos religiosos políticos económicos laborales sociales culturales deportivos o de cualquier otra índole miremos ahí ideológicos hay personas que tienen afinidades ideológicas son de centro son de izquierda de centro izquierda de derecha de centro derecha de ultraderecha o de ultra izquierda y se asocian esa afinidad ideológica les permite impulsar determinados planes proyectos programas en fin encontrarse los pares para compartir o mejorar su ideología y desde esa óptica indudablemente avanzar en el desarrollo de esa asociación religiosos pues son todas las iglesias iglesia católica iglesias cristianas iglesias judías maometanas etcétera que siempre y cuando estén enmarcadas en la constitución y en la ley son perfectamente viables esa asociatividad religiosa tiene límites que tienen que ver por ejemplo con circunstancias en donde se pueda comprometer por el desarrollo de la misma asociatividad religiosa y los preceptos maximalistas la vida la integridad personal de los asociados acordémonos de Daech el estado islámico el integrismo fundamentalista musulmán en donde se llega a exterminar al contrario a eliminar a las personas llamadas infieles porque no comparten esa religión y obviamente está el estado en el uso legítimo de la fuerza para constreñir ese tipo de manifestaciones completamente violatorias de los derechos humanos nadie está autorizado para quitarle la vida a otra persona sobre la base de que no comparte sus ideas religiosas ya existió en la historia de la humanidad lo que se llamó la santa inquisición en donde se hacían juicios sumarísimos contra herejes o contra infieles o contra brujas precisamente por parte de la clarecía católica y ello generó muchísimas muertes injustas y hoy en día inclusive los papas han pedido perdón a la humanidad por esas circunstancias también cuando el estado detecta que una de esas confesiones religiosas puede llevar a la alienación a través de la hipnosis por ejemplo y como consecuencia de ello el suicidio puede ser colectivo o parcial de ciertas sectas como la secta de Hueco en Texas la de James Jones en Guyana etcétera pues indudablemente allí puede intervenir hubo una en Palma de Mallorca también el estado para prevenir de manera llamémoslo así compulsiva ese tipo de circunstancias antes de que ocurra los desastres los suicidios colectivos o los homicidios ¿no? entonces son límites son restricciones a ese derecho de asociación también tenemos obviamente circunstancias referentes a las asociaciones políticas o los fines políticos asociativos a lo cual ya me he referido las personas con ideologías similares forman o constituyen partidos o movimientos políticos para tratar de llegar al poder a desplegar esa ideología política en beneficio de sus propios proyectos políticos económicos asociatividades económicas como por ejemplo la de los empresarios la de las cooperativas etcétera igualmente laborales los sindicatos son el mejor ejemplo sociales una organización de deportistas culturales una organización de artistas deportivos los partidos los equipos de fútbol por ejemplo es un buen ejemplo deportivos o de cualquier otra índole el artículo 38 de la carta política colombiana establece que se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad y entonces allí por esa vía vamos a observar cómo usted realiza unos estatutos que los construye con su comunidad de intereses y lo registra ante la diferente la entidad que es competente para el trámite de su personería jurídica puede ser la cámara de comercio que tiene una patente o especial que llaman colaboración por servicios e indudablemente le pueden dar su personería jurídica es un derecho fundamental independientemente de la nacionalidad de la edad ustedes ven que niños desde los 15 años pueden hacer parte de la junta de acción comunal niños y niñas e igualmente nacionales de otros estados también pueden asociarse y existen asociación de amigos de Eslovaquia asociación de amigos de España es indudable también que desde esta óptica los artículos 98 y 100 de la constitución excluyen a los menores de 18 años y a los extranjeros del ejercicio de los derechos políticos en lo que tiene que ver por ejemplo con el ejercicio al sufragio el ministro de justicia había planteado cuando fue senador de la república la posibilidad de bajar esa edad a los 16 años pero claro si uno mira a un chico de 16 años y le pregunta por la situación política del país no generalizo desde luego en muchos casos carece de la formación cívica que es eso formación cívica para el ejercicio responsable del voto y puede caer en circunstancias de manipulación política crisa por ello no se ha aprobado esta circunstancia del ejercicio al sufragio entonces ese derecho que implica para toda persona el derecho de asociación primero crear asociaciones y de unirse a las ya existentes yo puedo unirme a esa asociación a la que quiera siempre y cuando el estatuto me lo permita puedo crear una asociación que esté dentro del respeto a la constitución al marco al bloque de constitucionalidad a las leyes y también el derecho de desarrollar actividades propias de esa asociación a la cual pertenezco y el derecho de mantener mis posiciones en esa asociación pero desde luego pidiendo también el respeto a las mismas ese derecho de pertenecer o no a la asociación ha sido un tema muy discutido han ocurrido casos en donde acuérdense ustedes de las asociaciones de padres de familia y los famosos bonos de los colegios donde se obligaba a los padres a pagar unos bonos costosos para que sus niños pudieran educarse tranquilamente y legalizar la matrícula en un colegio y los padres de familia pagaban el bono y debían obligatoriamente pertenecer a la asociación de padres de familia la corte constitucional señaló que eso es inconstitucional en la medida en que nadie puede obligar a otra persona a asociarse y tampoco a no asociarse igualmente se ha ocurrido el caso con la junta de acción comunal que por ejemplo tienen fondos para pavimentar unas calles y le pavimentan solo a los vecinos afiliados a la junta de acción comunal más no a los vecinos no afiliados allí había una discriminación negativa que afecta el derecho de asociación en este caso de no asociación de esas personas que no quieren vincularse a la junta lo ideal claro sería que todo el mundo en ánimo de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la construcción del estado democrático de derecho participase pero no es posible obligarlos a participar como tampoco es posible vincularlos obligatoriamente a una religión por muy mayoritaria que sea en un estado determinado como en el caso del estado colombiano sabemos que la religión mayoritaria es la religión católica pero no por ello debería obligárseles a las personas a ser parte de la misma si no quieren si libremente optan por ella está muy bien pero pueden optar por otras confesiones o a confesiones religiosas agnósticos ateos mazones etcétera por esa razón esa es una plena y absoluta libertad en fin si ustedes como igualmente el artículo 20 de la declaración universal de derechos humanos tras reconocer que toda persona tiene derecho a la libertad de asociación pacífica señala en forma inequívoca que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación fíjense igualmente que en este magnífico libro del doctor Miguel Ceballos y Gerard Martín participación y fortalecimiento institucional a nivel local se nos plantean unos escenarios de la mayor trascendencia en materia de participación comunitaria y de asociacionismo y aquí quiero detenerme para manifestar cómo el derecho de participación va a estar muy ligado al derecho de asociación porque claro buscamos asociarnos para participar una asociación que no busque la participación así sea en la conversación de la reunión pues no tiene sentido es indudable que si nos asociamos buscamos participar por ejemplo a través de unir nuestros esfuerzos y nuestras voluntades para superar los problemas del barrio en materia de inseguridad por ejemplo entonces instalamos alarmas comunitarias contacto con la policía para que cuando vengan los ladrones sean capturados y colocados a buen recaudo de las autoridades competentes fíjense ustedes por ejemplo miremos en el sentido de una nueva ley de participación de los sectores de participación en este libro primero la acción comunal las juntas de acción comunal que repito son los escenarios más extendidos a nivel nacional de participación las comunidades indígenas y negras comunidades indígenas y negras que son elementos asociativos claramente protegidos por nuestra constitución del año 91 con sus propias diversidades culturales en donde entra a jugar una juridicidad propia y el respeto a sus usos y costumbres nosotros vamos a crear la carrera de antropología por ejemplo y allí va a jugar un papel muy importante este aspecto control o auditoría social organizaciones por ejemplo de veedurías ciudadanas que son muy importantes para verificar que los recursos públicos se inviertan de manera correcta y no se les robe cultura deportes y recreación muy importante ahora que hemos tenido éxitos en el ciclismo con el nairo y en otras ramas del deporte me parece de la mayor importancia que haya todas estas ligas en la federación de fútbol de ciclismo de patinaje y que estimulen a nuestros jóvenes a nuestros deportistas en algo que es muy sano en vez de la droga y de los vicios también el desarrollo rural organizaciones de desarrollo rural hemos hablado de dignidades agropecuarias hemos hablado de unidades agrícolas familiares etcétera economía solidaria y comunitaria todo el sistema cooperativo todo el sistema de solidaridad económica igualmente educación asociaciones educativas de padres de familia por ejemplo muy importantes asociaciones estudiantiles los personeros estudiantiles programas de género de la universidad nacional o de otro tipo de programas y allí es importante que miren ustedes cómo se habla de perspectiva o de equidad de género y no de ideología de género que ha sido muy cuestionado precisamente ahora con la ocasión del plebiscito en donde se manipuló la gente y se dijo que ideología de género igual a homosexualismo eso es un error pero además de eso es un error concebido de manera proterma como lo dijo el consejo de Estado en un celebre auto hogares comunitarios organizaciones de jóvenes medioambientales ordenamiento físico y urbanístico prevención de desastres promoción y coordinación salud seguridad vivienda vivienda etcétera miremos un poco el tema de las acciones comunales esas acciones comunales que vienen desde desde el año los años 50 son de la mayor importancia ¿por qué? porque la Junta de Acción Comunal como lo dice sus estatutos y la normatividad que la rige es una organización social a nivel barrial o veredal compuesta por vecinos del lugar que intentan unir esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades de la comunidad entonces nos reunimos nos conjuntamos cuando usted manda una carta para solucionar un problema se le fundió una bombilla en un poste de alumbrado público pues sí vamos a mirar a ver pero le pueden tomarle el pelo pero cuando es una Junta de Acción Comunal el funcionario encargado de cambiar esa bombilla fundida va a mirarla con más detenimiento y sabe que es una colectividad la que le está haciendo el reclamo por eso si bien la persona individual también tiene ese derecho en la praxis en la sociología jurídica vamos a encontrar un mayor una mayor atención por parte de esos funcionarios hacia la colectividad representada además por una personería jurídica que no es sólo una personería jurídica la Junta de Acción Comunal interviene en la planeación evaluación y ejecución de programas y de obras como organización cívica no política cívica debidamente reconocida en su barrio o vereda podrá designar representantes para que transmitan y pongan a consideración las propuestas de la comunidad en el curso de la formulación y concertación de los planes de ordenamiento municipal puede formular y proponer planes parciales para actuaciones urbanísticas dentro de su área de acuerdo con las previsiones y autorizaciones del componente urbano del plan puede ejercer acciones de veeduría ciudadana que garanticen el cumplimiento o impidan la violación de las normas establecidas a través de procedimientos acordes con las políticas locales de descentralización varios elementos repito organización cívica no política a veces se confunde la junta de acción comunal con una plataforma proselitista para hacer política partidista y tristemente la manipulación por parte de caciques políticos como bien lo dice un libro llamado el clientelismo lo pueden consultar de la universidad de los andes pues de pacho leal buitrago pues indudablemente se presta para lo que rodrigo larabonilla llamaba do des intercambio de servicios entre partes desiguales o te doy para que me des claro donde el cacique tiene mucho dinero y la comunidad no tiene dinero la junta tampoco tiene dinero y por esa razón son manipulados entonces existen los famosos auxilios parlamentarios existen ahora determinadas obras donde el político falta que saque el cheque y entregue el cheque no eso son impuestos de la comunidad que lo paga la propia comunidad no el político y que debe ser invertido en obras sociales obras comunitarias por eso es importante esto en donde la comunidad va a participar en la elaboración de estos planes de desarrollo y va a ejercer una veeduría para que se ejerzan las prioridades se invierta en prioridades sociales como por ejemplo en un pueblo donde el alcalde va a invertir en fiestas de toros y no va a invertir en la potabilización del agua del agua que está deleteriamente enfermando a la población es obvio que el agua es más importante que las fiestas de toros que para mí además constituyen un atentado a los derechos de los animales yo soy animalista en eso pero indudablemente respeto a quienes no lo son que gozan con los tendidos y la tauromaquia y la fiesta brava me encanta la música pero y hasta el rejoneo lo aceptaría pero no la picada y la muerte y la sangre frente al animal y la tortura para constituir una juntación comunal la legislación exige mínimo 25 afiliados en zonas rurales 60 en urbanas y 80 en Bogotá la afiliación debe ser gratuita y de libre voluntad los miembros deben ser mayores de 15 años y tener residencia establecida o ser propietarios en ese lugar en ese barrio en esa vereda una asamblea general decide sobre la creación de la junta así como sobre sus estatutos la elección de la junta su funcionamiento solo puede haber una junta por barrio o vereda pero a veces se dividen los barrios en dos o más partes creando sus propias juntas de acción comunal por ejemplo río blanco alto río blanco bajo río negro 1 río negro 2 etcétera todos los miembros afiliados pueden aspirar a ser elegidos en la junta directiva la junta directiva se elige cada dos años en algunas ciudades como Bogotá las elecciones de todas las juntas se realizan el mismo día formalmente cada junta tiene un registro de afiliación el cual es a su vez registrado en la administración municipal solamente los afiliados debidamente registrados pueden participar en la elección de la junta directiva y el registro de afiliación está abierto hasta ocho días antes de elecciones las juntas se reúnen generalmente en un salón comunal o en cualquier espacio apropiado quiero aquí hacer algunas advertencias en primer lugar en muchos casos sucede que esa participación está mediada por intereses políticos y ocurre que nuevos sectores como los jóvenes como las mujeres pueden ser excluidos de los cargos claves como la presidencia de la junta de acción comunal y en ese sentido tristemente los mandan a señoras sean secretarias de la junta jóvenes sean coordinadores del comité de deportes como que el joven solo sirve para deportes y las señoras para secretarias a través de un sesgo llamémoslo así de oficios donde tradicionalmente el joven no sirve para más y la mujer no sirve para más eso me parece erróneo en eso hay que superar esa caracterización sesgada estigmatizadora de las personas y por el contrario una mujer puede ser presidenta como ya lo han sido muchas y lo han ejercido de manera decorosa y digna con gran suficiencia o un joven no hay ningún problema pero eso es una tarea que exige mucha formación desde el estado sí pero también desde la propia comunidad por ejemplo la presencia de profesionales en las juntas de acción comunal muy importante muy importante la presencia de los profesionales no el tradicional líder del barrio que se la pasa barrigón y borracho en la tienda de la esquina tomando trago con sus amigos de la junta cierto y que excluya a los profesionales porque no le interesa que le quiten el poder tiene las llaves del salón comunal y no la presta a nadie y solamente lo abre para las asambleas que manipula previamente o cierran los libros los libros a mí me cerraron el libro de la junta de acción comunal a donde me iba a afiliar cuando yo ya había sido presidente de mi junta presidente de mi asociación presidente de mi federación y secretario ejecutivo de la confederación nacional de colombia e integrante del frente continental de pobladores y de la unión mundial comunal entonces desde esa óptica a mí me parece que se presta un flaquísimo servicio a la organización social a través de fenómenos llamémoslo de caciquismo local y no favorecen una participación por eso los niveles de participación en la junta de acción comunal son inferiores a veces al 5% imagínense ustedes o sea que más del 95% no participe en un barrio cuando un arrendatario puede participar también venden esa idea falsa de que una persona en arriendo en un barrio no puede hacer parte de la junta ni siquiera directiva obviamente ni afiliarse siquiera entonces es mentira pueden hacer parte las finanzas pues indudablemente realizan obras bazares pueden hacer aportaciones de los diferentes socios o integrantes de las juntas de acción comunal y deben tener recursos para ello pero tristemente son organizaciones muy pobres cuando intentaron llegar al poder hay que decirlo el señor Guillermo Cardona secretario general de la confederación sacó menos de 8000 votos para la presidencia de la república hace ya unos años cuando ni siquiera sacó un voto por junta imagínense ustedes eso es muy triste y muy grave ni las juntas creen los comunales no creen los propios comunales ¿qué hacer para cambiar esa realidad tan triste? pues indudablemente hay que hacer formación política formación ciudadana formación cívica política con P mayúscula no proselitista indudablemente tenemos ahí si hablamos de 50.000 juntas de acción comunal y de 5 millones de afiliados una reserva muy importante un potencial societal clave para impulsar procesos de paz las juntas de acción comunal han sido víctimas de la guerra bien sea por parte de grupos paramilitares o de la guerrilla misma a través de sus diferentes facciones y por eso hoy en día creo que en este proceso de paz en el que se avecina con el ELN pues es necesario que las juntas tengan mayores vocerías para efectos de avanzar en la construcción de un estado auténticamente democrático de derecho esas juntas obviamente tienen que estar respaldadas por el estado impulsadas por la comunidad y apoyadas por un fenómeno que se llama la descentralización la descentralización política la descentralización administrativa y la descentralización fiscal de lo contrario vamos a encontrar dificultades para el propio desarrollo de estas organizaciones que son como lo decía Alexis de Toqueville fundamentales en la construcción de democracia y ya para terminar únicamente quiero referirme a lo que dijo el doctor Germán Fernández Farrérez en su libro Asociaciones y Constitución donde dice que la configuración del estado como social de derecho viene así a culminar una evolución en la que la consecución de los fines de interés general no es absorbida por el estado sino que se armoniza en una acción mutua estado-sociedad que difumina la dicotomía entre derecho público y privado y agudiza la dificultad tanto de calificar determinados entes cuando no existe una calificación legal como la de valorar la incidencia de una nueva regulación sobre su naturaleza jurídica esto quiere decir de conformidad con el profesor Fernández Farrérez que dicta clases en Colombia que sin asociaciones no puede haber democracia sin asociaciones no puede haber pluralismo político sino por el contrario lo que existiría sería un estado autoritario un estado dictatorial y que es muy importante empoderar a las asociaciones esas asociaciones campesinas por ejemplo son fundamentales para la construcción de un agro más democrático más justo en favor de nuestras comunidades campesinas y por esa razón federaciones como Fede Quínua la Federación de Productores de Quínua la organización o asociación de campesinos todas las dignidades agropecuarias etcétera juegan un papel muy importante al lado de las juntas de acción comunal al lado de los sindicatos de las asociaciones de estudiantes de profesores asociaciones religiosas etcétera en la construcción de un estado social y democrático de derecho con justicia social muchas gracias o a a a a a a a Gracias por ver el video.